¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡La pista de eso que les tiramos! ¡Me peguen el leo! ¡Ah! ¡Ah! Ahí podéis meterle el... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo está? Amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días. Otra vez aquí, en el Cerro Cochento. Vinimos a la revancha, pero esta vez con el Mariman Racing. Algunos de los chiquillos el otro día vinimos acá a la carrera, pero no todo el team pudo participar. Y el día de hoy nos motivamos, nos conseguimos una camioneta y estamos acá en el Cerro Cochento. Son las 10 de la mañana del día domingo. Y los chiquillos van para el partidor. Yo voy a manejar en esta pasada y vamos a pasar el día completo aquí dándonos saltitos, bajando por las pistas, enfrentándolo con el Garden. Y después nos vamos a ir a la clásica. ¿Vale chiquillos? Disfruten este video. Gracias a todos quienes se han suscrito al canal. Ya llevamos más de 2.300 suscriptores. Ya, 1 minuto de la revancha. Seleccionamos. Seleccionamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Chao, cabecas, esperemos a Mauricio que se ponga su protección. ¿Estamos? Ya, vamos. Vamos, vamos. ¡Hu-hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu! 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 ¡Flota la roca por la izquierda! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Hu-hu-hu! Sí, era por ahí, por la izquierda. ¡Bueno, cierto! ¡Flo, flow, flow! ¡Hu-hu-hu! Aquí para abajo salimos al camino y después tiramos para allá. ¡Mira! Por arriba, más tiradito para la izquierda. ¡Aquí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pero esa es la pasada! Esperemos que entre el cami. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! No, yo la... A allá? ¡Yo voy! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uh-hu-hu! ¡Tenés que estás tranquilo! ¡Au! 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 ¡Aquí el ladereado! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ahí! ¡Clavado, clavado, clavado! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Dale! 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 Metales. Vuelo. ¡Vیا! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso! ¡Cami! ¡Cami! ¿Qué pasa que le sacaste? ¡Buena, Mauro viejo! ¡Bacán! ¡Cami! ¡Buena onda! ¡Buena, Mauro! ¡Ey! ¡Vamos a tener las tareas matemáticas ya! ¡Bacán! ¡Bajar las ruidas! ¡Cami casi! ¡Mario! ¿Qué pasa? Nada, güey. Necesito una... ¿Una telada? ¡Bajar las ruidas! ¡Bajar las ruidas! ¡Bajar las ruidas! ¡A все! ¡Buena la puerta! ¡Bajar las ruidas! ¡Bajar las ruidas!